Buen día, vamos de raones, a ver como sale la cosa, de raones, el principio de raones, a veremos que se va de mañana. Este hombre realmente no sabe pescar en caña, no es broma, es la pena de que pesca con caña. Ahora creemos que lleva uno, esto me lleva más trabajo del que mi hija. Una no, toma ya, toma ya, fiesta, venga, sigue rodando, costa un poco, tu para atrás, no tanques carretes ni res. Estas en que haces carretes, costa dos, costa que para allá. Tres arañas. Me ha dado, pero con la nueva espina. Tenía uno que es negro. Este te queda negro. No, chaval, te saco uno de ventaja. No, dos arañas, este es un hermano. Este es un hermano. Un hermano, que no cuenta. Un hermano. Un hermano, un hermano. Un hermano. Ya, ni necesito araña que es no antes. esta es una araña normal la otra vez de que es negro yo la meto a limpiar en el cubo no quiero que luego por lo que sea meta la mano en el cubo y alguien se haga daño y esta es de carne negra pequeñita pero... ahora dice que ya sabe lo que saca la segunda vez que pesca es de ahora saca otra araña ya se ha vuelto un profesional ahora veremos mirala vamos a ir por ahí ostia mira el primero sacamos uno ya está, no tenes que arroz tu vas a poner aquí a añadir que es para tu que es para un pedaz o también quiere el señorcito que le quitemos el rabo de... ah, es un buen rabo las aranjas se pueden coñir para ser brú también se puede coñir también se puede coñir con las aranjas también se puede coñir con las aranjas también son más buenas ahora necesito una aranjas nada, no perdona vamos a ir por ahí vamos a ir por ahí vamos a ir por ahí o sea, ya cuando este que para monta la carretera se proyecta todo solo y ahora hay que decir cualquier pie cualquier pie cualquier pie no ruido cualquier pie cualquier pie cualquier pie no ruido cualquier pie Hay que ver si no me aguanta toda la empuja Ahí estamos de monterrond ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No se que... Esa es que a un carret se acuerdan Se acuerdan un par de miembros ¡Cuante dos! Ahora arreglaré la carretera. No, no, está bien, está bien, está bien, ha de correr un poco. Escarreta y si corren no pasa nada, es un poco. He puesto un semana que el va a perder el año. Joder, ya estamos. Venga. No, es un año. Un año y un hermano. Un año. Me he puesto una otra del año o una otra de mano. Un año. Un año. Un año. Un año. Un año. Un año. Cuando toque el cerro, tú tanques el terreno y teóricamente cuando vuelves, cuando peces el cobre y te puedes volver, te restos tanques. Teóricamente, el cobre que he bañado alguna vez no se cierra esto. Bueno, pues si no se tanque me torna nada a bañar para ver. Sí, sí. Venga, para arriba. También por aquí es un arañón. Un montón. Un robot. Un robot. Muy bien. Muerden, ¿eh? Si lo veis, hay que enseguida se gira a morder. Aquí tiene un buen par de dientes. Venga. Un champón de miido. Otro. ¿En qué no me llenamos, güey? Eh, aún comeremos. Normalmente, la caña se pone más abajo. Bueno, la caña se pone más abajo. Bueno, ahora lo tengo que daré un límite. Vale, así ya está bien. ¿Están picando? ¿No? No, eres tú que... La caña se pone más abajo para poder dar el golpe. Si la tienes tan arriba, es... no. Venga, pues. Una araña. Una araña. Una araña. Vamos de arañas. Hoy vamos de arañas. Bueno. Ahora sí se atancan las carretas, ¿no? No le parece. Ya ha hecho ese pinche. Un salto de más. Y... Y lo filmaremos que será una aventura. La otra vez que lo vi coger una araña, me la tiro por... La otra vez que lo vi coger una araña, me la tiro por la cabeza. ¿Para pensar? No, para pensar, no. A ver cómo va la aventura. Ay, pues. No, no, no. 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 Chefe. Muchas veces me pedís saber con qué pesco. Mira. Esta es la caña que digo yo de jugar. Es una cañita que nota muy bien la picada. Es una acción 50-150. Y va cojonuda para el raón, para calamares, para todo esto. Es una... La caña es una Shimano. Sonora. ¿Vale? De metro ochenta. Con acción 50-150. Y el carrete. Es un Okuma. Jao cuarenta. Es... Le digo, es la caña de jugar. Es una cañita. Es una cañita para la pesca muy ligera. Muy ligera. Ligerísima. No pasa nada. No pasa nada. El conjunto pesa más el plomo que el conjunto de la caña. Entonces lo puedes manejar tranquilamente con una mano o con la otra. Puedes fumar. Puedes rascarte los granos. Y... Es muy ligera. No cancha tenerla en la mano. O sea, lo puedes tener todo el día. Sin problema. Tiene buena flexibilidad en la punta. Pero el carrete está muy limitado. Está muy limitado. Según que empiezas, parece que llevas el suelo de Mallorca. Un poco más. Es un pedaços aquí. No no. Dos pedaços. Pues así. Así rinde. Cuando... cuando comienzo sentí... Cuando empezaste a decir que risquete corres porque hay... No. Hay... Y algo un poco más grande. Bueno, tú vas a traer. ¿Qué hagan eso? Bien, bien, bien. Los pedazos son muy buenos. No estáis mal. Algo viene para arriba. No corremos. Hoy no corremos. Hoy hay cama chicha. No pasa una gota de aire. No sé qué temperatura estamos. Hace muchísima calor. Son las 9 y cuarto de la mañana. Ya estamos para tirarnos a nadar. Un hermano. Ahora, ahora, ahora. Ahí estamos. El hombre de las arañas. Spider-Man. Me robó. Me robó. Ya tus dos. Cuenta dos. No, pero aquí cuenta como... Sí, sí, cuenta como... En el final hay que pegar lo que... Sí, ahora va por peso. Bueno, vamos metiendo al cubo. Lo que pasa es que vamos más de pedazos y arañas que de raones. Pero bueno. No va por peso. No va por peso. No va por peso. Por peso también te guay. Que me donas. Puedes ir por lo que quieras. Pues de esa. Bien. Va. Va. Yo me estoy más pedazos. Algo pequeñito. Se me ha alargado. Se me ha alargado. Se me ha alargado. Me han dejado con tres cañas. Y se me ha alargado. No se puede estar de calor. Aquí estamos. Uno del agua. Y tres cañas del agua. Pero bueno. No hay tanta actividad en uno como en el otro. Bueno. Llevamos un buen rato sin sacar nada. Bien. Lo enseñó el compañero para que se comprensionismo. Entendido. Bien. Bien. Bien, 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 porque todo suma. bueno llevamos ya llevamos ya un rancho así que 5 minutos más, nos iremos a tomar un baño, nos iremos a tomar un baño, hay uno que ya estrelló un sireno en vez de un pescador sal saluda nos iremos a tomar un baño y luego volveremos a casa con el curricán a ver si cerca de costa, el curricán cerca de costa hoy probaremos bueno vamos a empezar el curricán cuando el sireno salga del agua, una con unos pulpitos la superficie y la otra vamos a meter un yosuri, cristal mino, no se que, este de aquí azulito, azulito, lo ha traído el sireno a ver cómo funcionan, lo ponemos en el otro lado y a ver si cogemos, si hay un puñetero día que entramos los jampugas como compañero no son un tipo de carretas, aprovechamos y lo explicamos a todos esto es el freno, cuanto más ligero, no espetino ahora mismo ni giras, si quieres que pare una función, otra función, la carraca no tiene más historia tiras sin carraca, pones carraca, ajustas el freno que el tirón del arrastre no lo mueva aquí, no lo mueva pero que sí que con un pequeño tirón se coge con esto dos funciones, carraca, freno, no tiene más historia se ha capejado ahora veremos, ahora veremos cómo lo lleva ten que freno, y para arriba ya que nos han picado soltando no hemos podido grabar era un poco mejor no si, para no salir si, no hay algo, ve algo o tío vamos al sol no 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 ¿No? No, no estoy aquí. No te lo tiras. Esa no es como un araña, ¿no? No. Venga, sigamos, busquemos las llampugas. No queremos bajar el gasol. Si no llevo el chequerraquio, vamos a correr. Ya lo hemos liado. ¡Fen, fren, 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 fren. Fren, 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 fren. En el heliceno. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Vale. A lo ven ya. ¿Dónde llevan este caraco? No importa, vale. Por tirar si. ¿Qué es lo que ves? Ya no lo veis. ¿Qué haces tú? Vaig que ve, pero no sé qué es ni claro. Borderole. Borderole, creyos. Si no, hace 30 centímetros, ¿lo nos tira? ¡Qué coño! Ahora es tirado, ahora pica el barco. ¡Uepa! ¡Treu, treu, treu! ¿Qué te hacen de 30 centímetros? ¡Muy bien! Pues nos lo llevamos. ¿Veis? Hace 30 y pico, este se puede llevar. Este se puede quedar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!